Si la hija del faraón viniera. Cuenta la Biblia que la madre de Moisés lo dejó en una canasta a la orilla de un río, que la hija del faraón se bañaba, que lo puso ahí para que no fuera matado. En trece meses de gobierno del cambio, nos ha llegado la hora de pedir que la hija del faraón venga a nuestra orilla. La hija del faraón vendrá a jugar bolígol con las reinas del Caribe. Esas muchachas de piernas de ébano que ganan juegos y nos llenan de alegría y orgullo. La hija del faraón se iría a don Gregorio a conocer a Mary Lady para que le cuente sus hazañas en la pista. La hija del faraón viajaría por los campos para que nuestros productores le cuenten cómo producen el mejor café, tabaco, cacao, mangos, aguacates y vegetales del mundo. La hija del faraón bajaría a la Ciénega, Las Cañitas, Herrera, Los Alcarrizos y otros barrios para entender cómo en medio de la precariedad las mujeres crían sus hijos, se hacen trenzas y con tanta alegría, bellas y preciosas, bailan bachatas en un colmadón. La hija del faraón se reunirá con pequeños y medianos empresarios para que les cuenten de dónde sacan tanta creatividad y fuerza para echar adelante sus negocios. La hija del faraón haría una gira por nuestros mejores ríos, saltos, balnearios y playas para disfrutar las bellezas de nuestra patria. La hija del faraón comería llaniqueques y pescado frito en boca chica. La hija del faraón se va a sentir feliz cuando vea toda la riqueza creativa y ganas de vivir de este pueblo. Solo un detalle, si la hija del faraón viene, la hija del faraón a su regreso le contará a su padre lo bueno y laborioso de este pueblo y de paso le susurrará al oído lo perverso que son quienes nos gobiernan. Y si el faraón no le cree, ella le dirá que intentaron canjear a su Moisés y el río Nilo en un fideicomiso. La vida son sueños y esperanzas. Si la hija del faraón viene, será una testigo más en el mundo de que somos un pueblo de gente buena y bonita, gobernados por una turba de buitres.